En el nombre de Dios, damos inicio a esta sesión. Saludamos, por cierto, a nuestra concejala y nuestros concejales, a nuestro secretario municipal, a cada uno de los funcionarios y funcionarias municipales que también nos acompañan en esta sesión extraordinaria, que tiene temáticas bastante específicas que abordar. Así que vamos a pasar la lista respectiva. Partiéndose esto por nuestra concejala, Sonia Maturana. Presente. Javier Omar. Javier Omar. Presente, alcalde. Jaime Canales. Presente. Raimundo Canquil. Presente, alcalde. Sebastián Maturana. Presente, alcalde. Leóncio Saavedra. Presente. Francisco Sanz. Presente. Mario Ndurraga. Presente. Y el alcalde. Don Guillermo Piena, también presente en nuestra secretaria municipal. Y pasamos al tiro al punto número uno, que es la propuesta para cargar rodarios. Disitución pública. Y de veinticuatro, veinticinco, reyes ochenta y reyes veinte, denominada gestión de instrumental, rodario, fresas, turbinas dentales, que expone también el departamento de salud. No sé quién, quién irá a exponer. ¿Cuándo están? ¿Con órdenes? ¿Don Juan? Sí. Buenos días, alcalde. Buenos días. Lo que pasa es que con la luz que tienen al fondo, tenemos pura sombra. Entonces, estamos a determinar quiénes son los que están ahí. Aquí, estamos todos quemados. Bueno, alcalde, antes le cuento que ahí estamos. Está Juan, el director comunal, Carolina Jofre, UGC, Diego Ayala, que trabaja en el equipo UGC, especialmente en el apoyo total comunal de salud. Ya, perfecto. No sé, Diego, salvamos ahí a todo el equipo y a don Diego que está incorporado ahí también. ¿Ya? Bien. Adelante. Gracias. Bueno, reitero, muchas gracias. Buenos días, alcalde, señor concejal y concejana. Muy buenos días. La licitación, y muchas gracias por haberla incorporado en esta sesión extraordinaria, porque estamos terminando los procesos de compra en nuestro departamento. Es una licitación que se presenta en productos requeridos para nuestro equipo odontológico. Es instrumental odontológico. Es una licitación cuyo presupuesto es de 40 millones 97 mil pesos, que considera 15 líneas de productos. Sin embargo, sometemos a aprobación del consejo solo dos líneas que son adjudicadas a un proveedor y que exceden las 500 UTM. Por lo tanto, nos vamos a referir solo a dos líneas de la licitación, que son la línea número 2 para la adquisición de 165 unidades de turbinas neumáticas y la línea número 3, que son 173 unidades de equipo odontológico contraángulo. En los criterios de evaluación de la licitación, como en la mayoría de nuestras licitaciones, es un 40% el factor económico, un 30% la calidad, que está determinada por las características técnicas, la garantía, la imagen del producto y la certificación. Y el plazo de entrega, un 20%. En la línea número 2, que son las 165, recibimos 6 ofertas. Y en la línea número 3, que son las 773 unidades de equipo odontológico de contraángulo, recibimos 7 ofertas. En la línea número 2, de las 6 ofertas recibidas, 3 ofertas fueron declaradas admisibles, en la línea número 3, solo dos ofertas fueron declaradas admisibles. De las tres ofertas de la línea número 3, obtiene el mayor puntaje la empresa EXA, con el 100%, el máximo puntaje, y una oferta de 15.675.000 pesos. Y en la línea número 3, la misma empresa EXA, también obtiene el máximo puntaje, con 100 puntos, y un total de 10.034.000 pesos. Como es la misma empresa, que se adjudica a dos líneas, en la licitación, el monto total adjudicado, son 25.709.000 pesos masivas, es decir, 30.593.000 pesos. Esa es la oferta de la empresa EXA, que se adjudica a estas dos líneas de los productos requeridos. Don Juan, algunas consideraciones. Yo estoy un poquito enredado en la documentación que nos han entregado, porque no logro, no logro, aquí en los documentos que yo al menos tengo, el cuadro de comparativo de todas las ofertas que fueron, que entraron a la empresa. Se lo explico, alcalde. En el documento donde indica ofertas inadmisibles, usted tiene, usted tiene, es que, sí, sí, correcto. Sí, en ese cuadro de ofertas inadmisibles, se, se enumeran todos los proveedores, todas las ofertas, ¿cierto? Y en el ítem en el cual fueron declarados inadmisibles. ¿Ya? Por ejemplo, la empresa Marco Antón, ¿no? La inadmisible, lo entiendo, pero, de las admisibles, que eran dos, y en la otra tres, claro, en el cuadro de puntaje, en el cuadro de puntaje, en el cuadro de puntaje, aparece, si uno va al primer cuadro producto, que en la línea dos, ¿sí? Aparece el criterio uno, criterio dos, y criterio tres, si usted se pone, si se analizamos, en el criterio uno, aparece la empresa Exa, como proveedor uno, con el puntaje precio, cien por ciento, y después aparece el proveedor dos, Carpedent, con el puntaje de ochenta puntos, y el proveedor tres, ya no existe, porque solo quedaron dos, aparece inadmisible, y así, para el lado, vamos analizando, ese cuadro, ese cuadro no lo, no lo, no lo tengo yo, está donde indica puntaje, sí, pero, pero, y me parece solo el proveedor esa, pero al lado, al lado, en el, en el tercer cuadro, alcalde, criterio uno, proveedor dos, aparece Carpedent, ah, perfecto, ya, ahí sí, es que no lograba entender este cuadro, Juan, claro, entonces, y si, esa es la línea dos, y la línea dos, si usted, si se analiza ahí, si se ve, aparece hexa, en el criterio uno, siempre analizamos hex y Carpedent, los dos que pasaron, en calidad, si vamos para el lado, también está hex y Carpedent, y en el criterio tres, hex y Carpedent, son las dos ofertas que pasaron, y el proveedor número tres, Marco Ayala, en la oferta tres, exactamente, en la línea tres, se suma una tercera oferta, en Marco Ayala, por eso que, en la línea dos, de los seis, eh, postulantes, solo se evalúan dos, hexa y Carpedent, y en la línea tres, de los siete postulantes, solo se analizan tres, hexa, Carpedent, y Marco Ayala. Ya, oí, una, otra consulta, eh, ¿por qué, por qué solo la línea dos, y la línea tres, y no las otras líneas? Porque la, para someterlo, alcalde, a aprobación del consejo, solo se, solo se, someten a aquellas ofertas, que sobrepasan las quinientas, UTM. Ya, o sea, no es que, la línea no se vayan a, a adquirir, sino que, producto del monto, exacto, no requiere de aprobación del consejo municipal. Exacto. Así es. Ya, para que quede, para que quede, Bueno, yo, yo hice todas las consultas de las dudas que tenía, así que, no sé si alguien quiere hacer alguna consulta extra. Muchachos. ¿El alcalde? ¿Don Mario? En realidad, hay que tener harta paciencia, y muy buena vista, para entender, el cuadro, que es bastante distinto, al tipo de, de, de otras presentaciones, que se hacen de, de SACPLAC, o de otro tipo de licitación, digamos. Claro, porque aquí, entendemos que ganaron 100 puntos, digamos, ganó EXA, claramente, porque tiene 100 puntos en las dos partes, pero no sabemos cuánto fue la diferencia de precios con el otro, si fue muy grande la diferencia de precios, cómo se, porque uno saca 80, el otro saca 100 puntos, y el otro saca 60. Entonces, si fue por un millón, si fue por 500 lucas, no sé, porque además que, muy bien para el servicio, que es otra pregunta, que eso era, habían 40 millones de pesos disponibles, y se están gastando 25, ¿qué va a pasar con los otros 15? Perdón, se están gastando 80, ¿qué va a pasar, el día, perdón, con los otros 10? ¿Qué vamos a comprar? ¿O está en la línea 1, que no está, porque menos de 500? Eso, eso también es la otra pregunta. Sí, sí, buena la pregunta de Mario, porque la verdad que, a mí me costó mucho encender el cuadrito, si no me lo hubiese necesitado, como ahora no lo logro encender, porque, el precio ofertado, no está en ninguna parte, de, de, de cada uno de los oferentes, ni tampoco, y, y el tiempo, por ejemplo, de entrega, tampoco, está solo en los puntajes, y, y, y en los criterios de, de calidad, tampoco hay una descripción muy, muy clara de cuál es la calidad, cuál es, qué es lo que hace la diferencia entre la calidad de uno y la calidad de otro. O sea. Eh, alcalde, no, comparto plenamente lo que están planteando, de, de hecho, en general, lo que hemos hecho, cuando hacemos la presentación de este tipo de licitaciones, una licitación que tiene 15 líneas de producto, es que, tratamos de resumir, resumir, al mínimo, en realidad, la presentación, sin embargo, comparto en que, podríamos agregar la información de la, de los montos de la oferta, de los plazos de entrega, de los, de la evaluación de los criterios, con más detalle. eh, si lo estiman conveniente, lo podemos complementar, y lo vamos a la presentación, no tengo ningún, tenemos ahí en tu poder los montos, para que los, los informes acá. Eh, tendría que recuperarlo tal, tendría que ir a recuperar la licitación en la, a la unidad de decisiones. Pues son muchas, son, son más de 15 líneas de. No, pero, pero sobre, solo, sobre estas dos. Sí. Sí, sí, sí. Es para saber, digamos, de qué. Sí. Lo, no sé si lo. Este es un tema súper técnico, pero también es bueno, entregarnos, el abanico de la información. ¿Alcalde? ¿Alguna otra consulta? Y los 10 millones de diferencias, son para las otras ítems, para las otras líneas, perdón. Eh, don Mario, están distribuidas en las otras 13 líneas de, de la licitación, pero son más. Para gastar, en total suman los 40 millones. Exacto. Ya, exacto. Alcalde, eh, no sé si corresponde, si pasáramos al otro punto, mientras Juan baja a la unidad de adquisiciones, para traer los antecedentes que, se pueden complementar. Sí, puede ser, por eso, si alguien quisiera algún otro antecedente, que lo diga al tiro, para que Juan lo pueda, ¿Ah? Esa es la declaración a continuación, del total. ¿Hay alguien que quisiera alguna otra información adicional, que pudiera expresar con Juan y, de esta licitación? Para que, se la pegamos al tiro, y después no, no nos rechacemos más. ¿No? Bien, ok. Entonces, pasamos al punto dos, mientras Juan nos trae el resto de los antecedentes. Eh, que es la propuesta para aprobar plan anual de salud, año 2021. Don Nelson. Eh, buenos días, señor Alcalde, señores concejales. Bueno, durante el, la presentación del lunes, de la, el lunes pasado, eh, se hicieron, se abrió la posibilidad de hacer algunas, eh, recomendaciones. Se hizo llegar a través del concejal Sanz, eh, sugerencia de parte de aprobar, las cuales fueron incorporándose, aquellas que, eran atingentes. Bueno, está el compromiso de ingresar en lo que es el presupuesto 2021, que se agrega en la página 81 a la 86, que es el presupuesto, que fue presentado por la Comisión Finanza, hace una semana atrás, y también el que se presentó al Consejo de Desarrollo de la Sociedad Civil, que esperamos que los próximos días el Consejo lo ratifique. En cuanto a los recursos humanos, en la página 87 y 88, se establece la dotación para el año 2021. En referente a la red de urgencia, eh, los criterios se establecen en la página 137, considerando, eh, cuál va a ser el criterio de acuerdo a la contingencia epidemiológica, que para nosotros como Plan Comunal de Salud, es básico lo que es el paso a paso, que nos establece cuáles son las atenciones y cómo se va a abordar cada uno de ellos. Eh, otro tema que se había establecido, que era relacionado al teletrabajo, cómo se distribuye, eh, se agrega en la página 132, considerándose, eh, en este Plan Comunal, también a la revisión y a las prestaciones que establece, eh, el paso a paso y también los criterios ministeriales y las instrucciones municipales respecto al resguardo de los funcionarios según la situación que se esté viviendo desde el punto de vista epidemiológico. Y después tenemos, eh, un aspecto muy importante que se había considerado que sabemos que el trascendente se refiere a la salud mental. Se establece en la página 134, eh, y, con los objetivos de mantener las medidas necesarias a través de nuestra unidad, especialmente lo que son los equipos psicosociales, la unidad de desarrollo organizacional, y también, eh, ver, eh, lo que se refiere también a los aforos de los establecimientos de salud. Se incluye, eh, incluye una pauta de chiquillo de medidas generales, mínimas, para el funcionamiento de los establecimientos de APS, de tal forma de dar la tranquilidad a nuestros, eh, trabajadores y también a nuestros usuarios. Entonces, se acogió, eh, la sugerencia realizada y sabíamos en la reunión pasada que eso se iba a integrar. Sin embargo, hay un área que no se considera que se había planteado era cómo se iban a implementar el calendario de, de vacaciones. Eso más bien es de orden administrativo interno que cada CESPANDO tendría que ir, eh, considerando de acuerdo a las necesidades donde es obvio que el criterio principal que se va a establecer es que efectivamente se dé prioridades de vacaciones a aquellos funcionarios que han estado con trabajo presencial. Esas fueron las consideraciones que se establecieron. entendemos que esto ya está incorporado, entregaron los antecedentes a la oficina del Consejo Municipal de tal forma que lo pueda someter a consideración y aprobación del Consejo para así cumplir con la normativa de entregarlo el treinta de noviembre. Teniendo presente que yo quiero ser súper claro, no había una negligencia ni un atraso de parte del Departamento de Salud, muy por el contrario, trabajamos con la debilidad de la acción bajo todas las contingencias que ustedes conocen. Sin embargo, desde el punto de vista general, fue un parto complejo de tener las instrucciones que hasta hoy día no compartíamos, pero sí se realiza este plan de salud para ser presentado y aprobado por el Consejo Municipal en esta reunión extraordinaria. No sé si hay consulta, señor consejero, señor alcalde. Bien, don Francisco San, presidente de la comisión. Gracias, alcalde. Bueno, efectivamente, yo estoy muy contento con este plan porque fue un plan que generalmente los planes y digamos las cosas como son tienden a ser mecanizados año a año. Sobre todo estos planes que son pedidos por ley y que se tienen que ir cumpliendo. Finalmente, lo que va produciendo es una actualización del año anterior, una mejora y se va produciendo una cierta desmecanización de los planes. Digamos las cosas como son, eso no es ningún pecado, es propio de los sistemas administrativos que son así. Pero este plan, lo primero es destacar que salud hizo un plan basado en cuatro escenarios de posible pandemia, lo cual ya me parece interesante, un plan distinto a los planes mecanizados de años anteriores. y luego también destacar el aporte que se hizo en la Comisión de Salud, los aportes, digamos las cosas como son, lo que es de César del César, los aportes mayoritariamente de parte de Aprodap, bien digo Aprodap, ¿cierto? Sí, así fue. Con su presidente Alicia Stigari que puso unos elementos ahí bastante importantes como por ejemplo dejar establecido cómo hacer el teletrabajo, cosa que si hay un tema complejo con la pandemia el próximo año no estemos diciendo a mí me toca, a ti no te toca, etcétera. Y otro elemento más que los dijo Nelson, por lo tanto se trabajó, se escuchó en la Comisión y en la Comisión se integraron, se logró integrar varias cosas, así que entiendo yo que es un plan distinto, bien elaborado y que no debería tener problemas para ser aprobado porque fue bien trabajado, no consensuado, bien trabajado y bien alimentado en la Comisión de Salud. Eso, sencillito. Alcalde. Lo dejo en silencio para que no haya ninguna intromisión y no se sube. Bien, no sé si si quiere agregar algo, Nelson, antes de seguir volviendo la palabra. No, resaltar lo que comentaba hace un minuto atrás en el sentido del trabajo que ha realizado el equipo del Departamento de Salud en este plan, teniendo un poco una visión del futuro que es incierto y no es fácil planificar cuando se tienen tantas incertezas. perfecto. Sabemos que va a ser un año complejo, un año de muchas modificaciones que tenemos planificado, pero bueno, tenemos que tener la capacidad de reacción oportuna para poder enfrentar los diferentes señores que se nos puedan venir encima, sobre todo con esta pandemia que es tan compleja. Bien, ¿alguien más quisiera agregar algo? Don Raimundo Canquín. Raimundo Canquín. Ya, señor alcalde, distinguidos colegas concejales, señores funcionarios de la municipalidad y del Departamento de Salud. Bueno, yo estoy con gusto a poco. La verdad es que las cosas es que uno espera que dentro de todos estos votos de confianza al Departamento de Salud, de todo el trabajo que ha hecho que no me cae, pero ninguna duda, no estoy dudando. Pero sí, por ejemplo, preguntar cuándo nos van a hacer llegar físicamente o a través de lo que es la digitalización el plan, porque, claro, yo plenamente confío en las palabras del presidente de la comisión, del don Nelson, en fin, pero también cuál es la integralidad del plan, no la tengo. Yo no sé si yo vi mis correos y bueno, yo en este momento no estoy en Curicó y la verdad las cosas que no sé, no he visto si mandaron el plan para que uno igualmente lo pueda tener y saber cuáles son el evento estratégico, cuál es el monitoreo, cuál es la fiscalización, cuál es el seguimiento y eso es un que no lo vaya a probar ahora, pero sí, gracias señor Alcambio. El plan fue ingresado digital el día 20 de noviembre, el desafío era que estuviera en manos de ustedes antes de la comisión de salud del lunes recién pasado y estas observaciones que se incorporaron, eso está en la sala de los consejos y eso también llegaba digital, lo que no hemos hecho es imprimirlo en papel, a lo mejor que el año pasado ustedes nos pidieron digital, pero si es necesario imprimirlo en papel, lo que está firme con estos puntos que fueron incorporados, no tenemos dificultad, pero sí se envió el día 20 íntegro y las observaciones y complementos están ingresadas a la oficina del consejo y de tal forma que si es necesario imprimimos papel y lo enviamos. Bien, gracias don Nelson, entonces ahí está la respuesta de don Rymundo, la información está digital a su disposición para que lo chequee con la secretaria respectiva, si es que no lo ha logrado tener a su disposición. se mandan incluso en pendrive teniendo presente que a veces el correo como tiene mucha imagen se configura, se mandó en pendrive. Ok, vale, vale, entonces ahí se responde la consulta. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Claro. Sobre tema consideración señora Sonia Maturana señora Sonia se me apruebo apruebo ahí sí apruebo sí, ahí estamos señora Sonia vale no lo Javier Amada apruebo alcalde Jaime Canales apruebo Raimundo Canquil apruebo señora Sonia Sebastián Maturana apruebo señora acurde León Saavedra apruebo Francisco Sanz ok, apruebo Mario Durraga de acuerdo señor alcalde el alcalde también aprueba por lo tanto se aprueba el punto número dos bien pasamos entonces y volvemos a la licitación para poder precisar aquellos elementos que nos faltaban en el punto número uno don Juan órdenes se reincorporó debe tener la información sí bueno les doy los montos de la oferta y las diferencias de los criterios en el caso de la línea número dos tal cual se indica hubo solo dos ofertas admisibles sí correcto oferta número uno de la empresa EXA es de quince millones seiscientos setenta y cinco mil pesos y la oferta número dos de Carpeden es de diecinueve millones seiscientos treinta y cinco mil pesos cuatro millones de pesos y algo de diferencia ya perfecto en el criterio de plazos de entrega la empresa EXA nosotros por base pedimos dos días desde el momento de la emisión del orden de compra y la empresa EXA ofrece los dos días y la la empresa Carpeden ocho días por lo tanto ahí también está la la diferencia en el criterio entrega ok en la línea número tres donde fueron declaradas admisibles tres ofertas la empresa EXA oferta diez millones cero treinta y cuatro la empresa Carpeden once millones siete sesenta y cuatro y la empresa Marcos Ayala quince millones ciento treinta y siete es decir EXA es más económica en la primera por un millón setecientos mil pesos y en la segunda casi por cinco millones de pesos y en el factor en los otros factores están igualados todas las empresas ofertan dos días de plazo de entrega por lo tanto solo se genera la diferencia en el factor precio perfecto ahí quedamos claro a futuro alcalde y discúlpenme vamos a complementar complementar la información con más detalle bien ahí quedamos claro señores concejales concejales alguna duda sobre esta licitación no entonces la sometemos a consideración vamos a esta licitación y de veinticuatro cuarenta y cinco rayos y entero rayas veinte en las en las líneas cierto número dos y tres eh señora Sonia apruebo señor alcalde gracias don Javier aprobo alcalde don Jaime don Jaime aprobo don Raimundo abrobo alcalde vale Sebastián Maturana apruebo alcalde León señor aprobo Francisco Sanz aprobo Mario Turraga de acuerdo señor alcalde se aprueben ambas ambas propuestas bien eh se agradece y se levanta la número tres yo tengo dos puntos nomás no que ayer tuvimos una reunión que suponía que teníamos tres puntos el día toda la mañana para ese punto y no no llegó ya llegará algún día bien se levanta la sesión muchas gracias